En el principio Dios creó el universo y un planeta llamado tierra. Los seres humanos fueron formados a la imagen de Dios para continuar la obra de Dios. Pero poco después los hombres dijeron, queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. El egoísmo y la violencia llenaron la tierra. Así que Dios empezó todo de nuevo solo con una familia. Y Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham. La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será mi bendición para el mundo entero. En unas pocas generaciones se convirtieron en una gran nación llamada Israel. Los egipcios se atemorizaron y obligaron a los israelitas a ser sus esclavos. A través de un humilde líder llamado Moisés, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A lo largo del camino Dios les dio leyes y mandamientos para ayudar a los israelitas y seguir los caminos de Dios. Finalmente, después de 40 años de quejarse y luchar en el desierto, los israelitas volvieron a casa, a la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios. Pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. El más grande juez de Israel fue Samuel. Él siguió los caminos de Dios y hablaba por Dios como profeta. Samuel le dijo a Israel que Dios era el único rey que necesitaban. Pero ellos querían ser como las naciones corruptas que los rodeaban e insistieron. Queremos un rey humano al que podamos ver y que nos gobierne, así como las otras naciones tienen rey. Así que Samuel encontró un hombre llamado Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Su reinado empezó bien, pero poco después Saúl dejó de seguir a Dios y empezó a tomar malas decisiones. De modo que Samuel le dijo a Saúl, Como le has dado la espalda a Dios, Dios te ha rechazado como rey. Samuel buscó al siguiente rey y fue guiado a un valiente joven pastor llamado David. Cuando David creció lo suficiente para ser rey, Dios lo bendijo a él y a los israelitas en gran manera. Pero David no era perfecto, tuvo una relación con una mujer casada y cometió un homicidio para ocultar su relación. Pero muy dentro de sí, David siempre amó a Dios y volvió a vivir en sus caminos. Conocido como el poeta, David escribió música para Dios llamada Salmos. Eran sentidas expresiones de oración, luchas y acción de gracias. Después de ser rey durante muchos años, David le dejó el trono a su hijo Salomón. Dios también le dijo a David que un día uno de sus descendientes reinaría y que su reino no tendría fin. Salomón sucedió a su padre David y se convirtió en el rey más rico de la historia de Israel. Lleno de la sabiduría de Dios, Salomón escribió libros como Proverbios y construyó un templo espléndido. Un tabernáculo permanente que le recordaba al pueblo la presencia constante de Dios. Pero Salomón se alejó de Dios y se casó con mujeres corruptas que lo llevaron a adorar dioses falsos. Se desató una guerra civil y el país se dividió en el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Pronto, ambos reinos serían gobernados por reyes perversos que ignoraban los caminos de Dios. Durante este tiempo, Dios envió profetas como mensajeros. Ellos les decían a los israelitas que regresaran a Dios y les advertían sobre las consecuencias de destrucción que les esperaban. El profeta Elías, un hombre duro y tosco, dejó al descubierto a los falsos profetas al clamarle a Dios que enviara fuego. El profeta Eliseo le sucedió y revivió a un joven al hacerlo estornudar. Estos profetas desafiaban a los israelitas y a sus reyes a regresar a los caminos de Dios que eran mejores. Pero los israelitas no escuchaban. Distraídos, en su propia rebeldía, los reinos de Israel y Judá fueron arrasados y conquistados por otras naciones. El pueblo de Dios fue obligado a salir de la tierra prometida, y muchos fueron llevados como esclavos una vez más. El templo fue destruido y el pueblo perdió todo. Esta época fue llamada el exilio, en la que muchos de los israelitas, ahora llamados judíos, fueron dispersados en tierras diferentes. Un profeta llamado Daniel fue enviado a una ciudad llamada Babilonia. La ley exigía que el pueblo adorara solo al rey de Babilonia, pero Daniel se negó y siguió orando a Dios tres veces al día. De modo que Daniel fue lanzado a un foso de leones hambrientos. Pero Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió la mañana siguiente sin un solo rasguño. Dios seguía cuidando al pueblo judío, aunque estuvieran dispersos. Y Dios les daba esperanza a través de las palabras del profeta Jeremías. Haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que regresen a la tierra prometida y llenaré sus mentes y corazones con mis caminos. Antes de que Israel saliera de Babilonia, el rey de Persia, que había derrotado a Babilonia, decidió ayudar a reconstruir el templo en Jerusalén. Hizo que todas las personas les dieran ganado y provisiones a los israelitas. Incluso devolvió toda la plata y el oro que los babilonios habían robado en el templo. 50.000 israelitas regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el altar del templo. Luego pusieron las bases para reconstruirlo. Antes de que estuviera terminado, los israelitas empezaron a ofrecer sacrificios y a adorar a Dios allí nuevamente. Pero otras naciones que rodeaban a Jerusalén se empezaron a preocupar de que Israel volviera a ganar poder. Así que sabotearon el proyecto de reconstrucción que quedó suspendido por 16 años. Sin embargo, Dios utilizó a dos hombres, Ageo y Zacarías, para motivar a los israelitas a terminar el templo y a no temer a sus enemigos. Continuaron con la construcción, fortalecidos por las palabras de los profetas. La oposición continuó, esta vez de parte de un hombre llamado Tatenay, gobernador de una región cercana. Él quería impedir que los israelitas hicieran la reconstrucción e intentó convencer al rey de Persia, Darío, de que detuviera a los israelitas. El rey Darío no solo no detuvo el proyecto de reconstrucción, sino que amenazó de muerte a Tatenay y a todo aquel que quisiera impedir que el templo fuera reconstruido. Luego hizo que Tatenay financiara a los israelitas y les diera animales y provisiones. Así que la obra continuó y casi 70 años después de que hubiera sido destruida, los israelitas terminaron de reconstruir el templo. Sacrificaron cientos de animales para dedicarlos a Dios e hicieron que los sacerdotes regresaran a sus posiciones de liderazgo en el templo. Dios era nuevamente adorado en Jerusalén.